Historia que no existe, historia por hacer, ¿Por qué nadie resiste tus ganas de vencer? La salen las estrellas, vivimos a partir, de eternas y de cerca, los llaves hasta aquí, que no tu camiseta, el alma al corazón, los días que tú vuelas, son todo lo que soy. ¡Suscríbete al canal!